EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazine semanal de contenidos sociosanitarios de la Televisión Canaria. En estos días de confinamiento nos hemos dedicado a cocinar bien y hoy el chef Pedro Nel nos enseñará cómo comprar en mercados y en mercadillos del agricultor y recuerden que le llevan los productos a casa. Esta semana se estrena en el programa el Dr. Juan Toral, más conocido en toda España como el médico de cabecera online. En esta primera entrega hablará de sobres o pastillas. En este mes de abril se celebra el Día Mundial de la Meningitis y lo vamos a recordar. Les seguirá el primer zapping con un vídeo muy especial, ya lo verán. La doctora en psicología Alia Pérez trata de nuevo esta semana sobre las diferencias entre parejas y nos enseña a reconocer cuándo hay un problema. Tras el Dr. Javier Rodríguez siempre atento a nuestra salud ocular, hablamos con Juana Pérez, madre de otro joven integrado en la asociación Activos. Hacia el final del programa de hoy no podemos olvidar que ahora mismo hace falta sangre. Vayan a donar sangre. Es la mejor de las recompensas. Y finalizamos con un segundo zapping titulado Miriam Fernández, dedicado a todos los cojos del mundo. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, pan del alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Estamos comprando productos que no están mal, que son muy buenos, que son cuarta y quinta gama. Es decir, compramos las lechugas que ya vienen envasadas al vacío, compramos todo que ya viene listo, incluso viene el calabacín pelado, cortado. Pero no se compra pensando en qué voy a hacer, sino a ver cuándo lo utilizo y cuándo lo vamos a usar ya no tiene esa calidad. Por lo tanto, quieras que no, estos productos tienen conservantes y es donde está el problema. Se pierde esa frescura. Si pasáramos, como tú dices, por la tienda y encogemos tres bubanguitos, gasto tres bubanguitos, eso sería perfecto. Lo que no es correcto es comprar cosas que no vamos a usar. Comprar producto congelado no es malo, el producto congelado está muy bien. Compramos fruta ultracongelada, tiene todos los nutrientes, todas las vitaminas, tiene todos los sabores, todo ahí. Pero hay que darle un uso, porque después de ese descongelamiento, si se hace mal, vienen los problemas. ¿Quieres ayudar y no sabes cómo? Mucha gente mayor necesita que le echemos una mano con la compra, los medicamentos o con algún recado. Descárgate la app Covida y ofrece tus abrazos de esperanza. Si necesitas ayuda, no dudes en llamar al teléfono del mayor de Canarias, 900 70 70 20. Te lo explicarán todo. Gobierno de Canarias. Bueno, pues nada, en la consulta muchas veces se presenta este dilema. Doctor, mándeme algo para el dolor. ¿Qué quiere? ¿En sobra o en pastilla? No sé, lo que sea mejor, lo que haga más efecto, lo que haga menos daño al estómago. ¿Sobre o pastilla? En este videotutorial abordaremos esto. Pues nada, respecto a esto de los sobres o las pastillas, que es mejor, que hace más efecto, vamos a empezar por el final. Los dos tienen efectos muy similares. O dicho de otra manera, no hay efectos estadísticamente significativos que nos hagan decantarnos por una u otra opción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que al final lo ideal es que sea el propio paciente o pacienta. O sea, la propia persona quien decida cuál es la opción que prefiere. Ya sea por gustos personales, por facilidad para tragar, por comodidad. Hay gente que trabaja fuera de casa, no tiene agua, no puede disolver el sobre. Hay gente que no puede tragar pastillas. Con función de eso, elegir una u otra opción. Porque si nos preguntamos, si alguien llega a la consulta y me pregunta, Doctor, ¿qué hace efecto antes o qué hace más efecto? ¿La pastilla o el sobre? Pues te tengo que decir que, bueno, que el efecto que se consigue es el mismo. Aunque es cierto que a lo mejor en sobre, al no tener la cubierta, el aparato digestivo puede absorber el fármaco un pelin antes y hacer efectos, sentir las mejorías un pelin antes. Pero como digo, es un pelín, un pelín. Cuando digo un pelín, es un pelín. No hay estadísticamente significación. No es algo relevante ni importante. Porque al final el efecto se va a conseguir igual. Ya sea en sobre o en pastillas. Y otra pregunta que nos hacen habitualmente en la consulta, es que, bueno, los antiinflamatorios, que son uno de los fármacos, un grupo de los fármacos los más utilizados a día de hoy, el ibuprofeno, el lenantium, el voltaren, el naproxeno, pues la gente pregunta que, bueno, que hace menos daño al estómago, si me lo tomo en sobre o en pastillas, ¿no? Y aquí hay que decir, hay que dejar bien claro, que el daño en el estómago, las posibilidades de acidez, de gastritis o de pesadez, lo hacen igual, ya sea la forma en que te lo tomes, ya sea en pastillas, ya sea en sobre, ya sea en pinchazos, ya sea por venas, y si me apuras, ya sea incluso por supositorio, ¿vale? El efecto es el mismo. Porque los antiinflamatorios no producen molestias digestivas por la forma del comprimido, de la pastilla, del jarabe de turno, sino por el propio efecto del fármaco, del principio activo, de este grupo de los antiinflamatorios, que lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa, y esto hace, pues, que se pueda predisponer a la formación de más jugo gástrico y de mayor acidez. Por lo tanto, no depende de la forma en la que se tome, sino de que este grupo de fármacos antiinflamatorios, al actuar cortando la cadena de la inflamación, como efecto secundario, pues hay ciertas personas, pues, que le pueden dar estas molestias en la boca del estómago, esta acidez, esta pesadilla. Así que, bueno, ya que sabemos esto, a la hora de cantarnos por los sobres o las pastillas, pues, el que manda, el que decide, eres tú, tus gustos, la facilidad para tomarte, y sobre todo por la experiencia pasada, la experiencia previa, que tú sabrás, pues, qué es lo que a tu cuerpo, qué es lo que pide tu cuerpo, eso lo conoces tú más que nosotros. Y, bueno, un último consejo, yo ya me voy, porque este tema no da para mucho más, pero te quiero dar una última recomendación, y es que siga las indicaciones que te ha dado o el farmacéutico o el médico. Si te dicen X días, tómate X días, y si te dicen que te tome un sobre, una pastilla, una cápsula, te lo tome, porque, por ejemplo, hay gente que, ¡buah! No trago bien la cápsula, la típica cápsula del metanizol, y no lo tiene, la casulita roja. No la trago bien, pero abro la cápsula, lo echo en una cuchara y me trago la medicación. No, las cápsulas están hechas para ingerirse en forma de cápsula, porque de esta manera, bueno, por los recipientes que tenga el comprimido, la cápsula y demás, también están testados a nivel de laboratorio para que el efecto sea controlado. Entonces, no tenemos que estar manipulando comprimidos, pastillas, cápsulas y demás, y tomarnos las cosas como nos dicen, los días que nos dicen y las veces al día que nos dicen. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo único e inolvidable a pesar de todo. Y recuerda que este libro lo paramos todos. Y recuerda que este libro lo paramos todos. Es difícil, yo creo que lo más complicado cuando tú estás en una relación es el darte cuenta de que el problema va más allá y que está afectando a la relación con la persona significativa con la que quieres compartir tu vida. Es importante una vez que te das cuenta, te toca aceptar, pues sí, tengo un problema y no podemos solucionarlo solos. O tenemos un problema y no podemos solucionarlo solos. Y una vez estás en ese punto de tengo un problema y no puedo solucionarlo solo, viene el ¿y ahora qué hacemos? Te puedes meter en internet, puedes buscar libros de autoayuda, puedes comentarlo con un amigo muy cercano, porque las cuestiones de pareja no es algo que tú comentes abiertamente como puedes comentar, la empresa no me pagó este mes o se retrasó, eso es algo más, no voy a decir que habitual, pero sí voy a decir más normalizado. Entonces yo creo que el factor fundamental es primero aceptar que hay un problema, aceptar que no puedes solucionarlo tú con tu pareja porque el nivel de conflicto ha llegado a tal que se está produciendo un distanciamiento. Y una vez aceptas eso, el decidir, bueno, voy a buscar a alguien especializado que pueda ayudarme a recuperar ese vínculo, que es, bueno, una de las terapias más investigadas a nivel internacional es la terapia focalizada en la emoción, que es en la que yo tengo ese entrenamiento. Y no solo que es la más investigada, sino que tiene mejores resultados tanto a corto plazo como que se mantienen más a lo largo del tiempo. Entonces no es solo el solucionar este conflicto determinado que surge por un problema determinado, porque normalmente suele haber un disparador que hace que todo explote, por decirlo de alguna manera, sino todo lo que hay detrás de esas necesidades que yo como pareja espero que tú satisfagas y no satisfaces, todas las que yo traigo en mi mochila, que ya son mías, pero es que tú traes, mi pareja trae las suyas en su mochila. Entonces el lidiar con todas esas emociones, si hay muchos problemas, si hay lo que se llaman heridas de apego, que es, me has herido, yo esperaba que hicieras algo por mí o que estuvieras por ahí. Por ejemplo, hay una pareja en la que ella tiene cáncer, se descubre el cáncer, él la acompaña a esa consulta y le pide que por favor la acompañe a la primera consulta con radioterapia. Le dice que por supuestísimo que cómo no va a estar ahí. La hermana de ella quiere apuntarse y entonces el día de la consulta, él le dice, bueno, cómo va tu hermana, realmente no me necesitas. Eso es un dolor profundo, porque da igual que vaya mi hermana, da igual que venga, baje Dios del cielo, como digo yo, tú eres mi otro significativo, tú eres mi persona. Eso puede generar un conflicto que aunque no sea consciente y después llega a la casa esta mujer y él ni le pregunta, oye, ¿cómo fue? Entonces es como, realmente yo soy tu prioridad para ti, realmente era más importante tu reunión de trabajo, realmente te da igual que me pueda apoyar otra persona cuando yo, quien realmente quiero que esté ahí. Algo así, que puede verse como tan sencillo y se puede incluso las personas que no han pasado por esa experiencia verse como algo exagerado, puede generar ya un distanciamiento, porque es que ya no sé si esta persona va a estar ahí. Y ese miedo de ya no sé si esa persona va a estar ahí, puede empezar a generar conflictos que al final, si no se atienden, van a más. En el caso de que los padres tengan una patología visual previa, y a lo mejor, bueno, todos sabemos que la miopía se hereda en una gran medida, ¿no? O incluso la hipermetropía, el astigmatismo también se hereda. Muchos padres nos traen a los niños antes de la edad escolar, aunque no adviertan ningún síntoma inusual, pero eso está muy bien, porque revisar un niño, aunque no de síntomas, es una forma preventiva de evitar problemas posteriores, ¿no? Cuando nos lo traen y lo revisamos, pues aparte de hacerle el historial completo, la anamnesis completa, tanto a él como al chaval como a los padres, le hacemos una batería de pruebas, ¿no? Que incluye, pues, la toma de la huella visual, si el niño colabora, si no tenemos otras formas de hacerlo, la medida de su refracción, si existe una desviación ocular, la medida de los ángulos de desviación ocular, y, bueno, y si es posible, pues hacerle una revisión de la retina también, así como de la presión intraocular, aunque normalmente en los niños no suele haber este problema, pero siempre es bueno descartarlo. Una revisión completa a un niño, lo único malo es que suele tardar un tiempo, entonces son niños que suelen estar en la sala de espera, pues, dilatando y que en la consulta adentro, pues, suele durar un poquito más, porque es más tedioso que un paciente adulto. Siempre luché por estar, por que estuviera integrado, siempre. Me aconsejaban que lo pusieran en centros especiales, pero yo decía que no, que él tenía que estar integrado con los niños. Entonces, estuvo en el instituto, en un aula en clave, estuvo en el colegio, y después ya del aula en clave, ya a los 20 años, ya me la sacaron. Tenía que buscar un centro donde ponerlo. Entonces, lo puse en un centro que no, vamos, que no me gustó, y después conseguí el centro de archivo, y lo sacaban del aula, lo sentaban fuera del aula, y, claro, yo, mientras estaba en el colegio, pues, no me podía enterar, pero las chicas que estaban me lo decían. Entonces, era un rifirrafe todo el día con los profesores. Después, en el instituto que estuvo, un profesor de gimnasia me dijo que él le rompía los esquemas. Y entonces yo le contesté a él que si el niño le rompía los esquemas, que era de vergüenza que él me dijera eso, puesto que él tenía una hermana con síndrome de Down. Y entonces, y te voy a decir más, es profesor, eres profesor y no aceptas a mi hijo. Pues lo siento mucho, pero el niño se queda en gimnasia como los demás. Tiene el mismo derecho que los demás. Siempre he luchado porque él tenga los derechos como todos. Claro, porque yo ya tenía una niña con 12 años cuando vino Ernesto. Y entonces, era una lucha fuerte, porque yo, claro, con la niña, pues, normal. Pero ya con Ernesto era todos los días batallando con él, sus terapias de estimulación y muchas cosas. Hoy está en clase de Zumba y en su taller. Pues yo le diría que si se encuentran en una situación de un, yo con un niño con síndrome de Down, pues tienen que batallar desde el principio, integrarlos, no meterlos en un centro especial. No estoy en contra de los centros especiales, pero mi lucha siempre ha sido que Ernesto estuviera integrado. Siempre. Y yo aconsejo a todo el mundo que luche por la integración, porque avanza mucho. Él tiene un don de palabra, él es muy, o sea, desenvuerto. Es muy alegador, muy... La verdad que sí. No, y aquí he aprendido mucho, la verdad. Hoy les presentamos nuestro sistema Mobotix T25, una serie diseñada para el hogar, con lo que vamos a poder recibir las llamadas de nuestras visitas, estemos o no estemos en nuestra propia vivienda. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Recibimos la llamada, esta llamada se dirigirá a los dispositivos instalados en la vivienda, y si no estuviéramos dentro de la vivienda, vamos a ser capaces de recibirla a través de nuestro propio teléfono móvil o iPad. Aquí una pequeña demostración. Si ustedes están interesados, la llamada se dirigirá a los dispositivos instalados en la vivienda. ¡Suscríbimos al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!